Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 1 por 10, 10 baja el menos, ahora esta otra 9 por 1, 9 y ahora los de abajo 9 por 10, 90. Arriba restamos y queda 1 y con el 90 de abajo se podrán simplificar, no verdad, por ejemplo 90 tiene mitad, tercia, pero 1 no. Así que ahí termina un 90 abo.